La noche lo dejó ¿Qué hay más allá de solo sentir Que no te falta más nada, nada? Querer romper toda barrera y renacer Pienso diferente, siento Diferente dejo Que mi mente hice Viajé en mí Río de la gente y se me escapa El inconsciente creo Más allá del revivirte Y vuelvo Río Más allá del revivirte El mundo de la flor Tu sincronía Con el anonía Pero además de partir No te olvides algo Que todo aquí Siempre cambia de estación Pienso lo diferente, siento Diferente dejo Que mi mente Que mi mente hizo Viajé en mí Río de la gente y se me escapa El inconsciente creo Más allá del revivirte Y vuelvo Más allá del revivirte Más allá del revivirte Más allá del revivirte